El juego era para 10 minutos, que lo pusiera y no así, sino con 10, 2.00, objetivo de consecución, recoger puntos y no hacer falta, objetivo motorhome, mejora condicionales, capacidad de compañía, pero hay, más bien que para lo tan genérico, especificar en qué, haciendo qué cosa, mejora, y luego objetivo meta, recoger puntos de los otros equipos, ganar 3 series de 13 puntos. Más gráficos, yo he hecho falta más gráficos. Sí, falta más gráficos. La regla es ponerla más chiquitita. Como es como un partido, no es que haya una consecución específica, se va jugando según la marcha. Cuando tú pones saque, y veis cómo se ponen para el saque, porque para el saque hay una cosa especial dentro de los kimpals y lo que vais a hacer es kimpar. Para yo no sé qué, pues tal, y lo explicáis. Y aquí, muy divertido, grado de inversión del juego es muy alto, ¿por qué? Yo lo que quiero es que me justifiqueis porque el símbolo ya está puesto, que lo dice, ¿entendéis? Esa es la idea. Y bueno, lo demás parece así, menos aceptable. Y aquí esto, descripciones y reglas, wikipedia, móvil sport, no, ejemplo juego uno, ejemplo juego uno, es que el enlace no va a ningún lado. O sea, ahí es que pongáis, si queréis, una referencia con las normas y ya está. ¿Vale? Pues venga, empezad. Lo que queréis hacer de novantes, entonces... Hay una venta y me juntaron el cajito, no me gusta la venta. Ará la vuelta. Hola, 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 hola. Vamos, 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 vamos. Nosotros vamos a explicar el juego de T-Seguarts. Y ahora, usted tiene que dividir tres equipos, ¿vale? Tres colores, verde, rojo, rojo. El equipo tiene que tratar de meter un punto y para ello tiene que lanzar el balón a una parte del campo diciendo la palabra Omniquín y el color del equipo al que le quiera lanzar. Siempre atacan dos, por ejemplo, y viene un arte que ataca el verde y el amarillo. Entre tres jugadores amarillos tienen que aportar la pelota y el otro que tiene que venir, golpear el equipo rojo y el rojo para defender su punto. Tiene que tratar de reaccionar el balón sin que toque el suelo. Si toque el suelo, el rojo ha perdido un punto y lo han ganado los otros dos. Si lo recibe, entonces el equipo rojo sería el que empezaría a atacar y sería exactamente igual. Por ejemplo, lanzar el balón a una parte del rojo, el que tiene que golpear el balón y si cae en alguna zona del campo, por ejemplo dice Omniquín verde, cae en el campo y el verde no ha conseguido golpear, sería junto para el rojo y para el amarillo. El verde estaría perdiendo porque es el que defendía y ha tocado el suelo. Si el verde recibe el balón y lo puede decepcionar bien, entonces sería el verde quien hiciera ataque y el defensor sería el que el verde viene, cuando vaya a lanzar diciendo el color del equipo. El balón tiene que haber como mínimo tres jugadores del equipo atacante son siguiendo el balón. Para que un cuarto llegue y golpee. A ver, yo por ejemplo, al equipo le han lanzado un ataque y aquí ha venido uno corriendo, a decir que el balón la puede salir, pero no puede venir y golpear el tiro. Tiene que venir otros dos, o sea tres, aguantando y viajando con un cuarto y golpear. Y si el cuarto se golpea, ahí es el color del equipo que quiere que defienda. Venga, empezad rápido. El objetivo es construir una activación en el motriz y mejorar las habilidades condicionales y la coordinación individual y en el grupo. El objetivo de la construcción es como atacante servir al balón para que el equipo de detentivo no pueda controlarlo. y el objetivo es controlar el balón. Y el objetivo de la meta es cumplir más puntos de los otros equipos y ganar tres series en tres segundos. el equipo de detentivo no serán. ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no, no.